Nos encontramos en el terreno, Laura Nocastro, con Dairon Martín. Dairon, saludos, muy buenas. Muy buenas. Felicidades primero por la convocatoria, la selección cadete que ya va, mañana se empieza a entrenar. ¿Cómo estás viendo primero la convocatoria con un conjunto más compañeros del club de luchas tijaráfe candelaria de Ocán? Nada, muchas gracias por preguntárnoslo. Pues nos hemos forzado todos los del equipo. Hemos, yo por mí, hubiera llevado todos, pero no pudo ser, todos estamos en un gran nivel. Pero felicitar a todos los chicos que llevaron, como de los otros equipos, como de aquí, personalmente. Y felicitarlos a todos que han hecho un gran esfuerzo para estar ahí en esa lista. Oye, ¿cómo estás viendo la competición? Y ya con los cruces ya, que lo ha tramitado ya hoy la federación, el 16, en cadete con el Aridane, en el mismo 16 también aquí, en la categoría juvenil con las manchas. Pues bien, nos ha tocado, como cadetes juveniles, pues un grupo complicado. O sea, como dijo el fútbol, creo una vez un poquito más asequible en los llanos, pero no hay que confiarse. Eso es lo primero. Y las manchas, pues, va a ser una lucha bastante dura. Tienen grandes luchadores, las manchas, pero no hay que, si se pierde por cualquier cosa o como cadetes juveniles, pues así ir para adelante y felicitar al otro equipo. Y eso es así, hay que seguir y si se gana, pues genial, y si se pierde, pues cabezal. ¿Cómo has visto la competición a lo largo de la temporada? Pues la he visto bastante reñida, en cadetes, pues bueno, hemos, creo que, sido líderes en casi todas las luchas, pero no perdimos ninguna, bueno, de momento. Y el juvenil después es bastante apretado, porque iban, creo que, tres o cuatro equipos empatados, y no se sabía quién iba a enfrentarse con el cuarto, quién iba a enfrentarse con el tercero si quedaba segundo. Y pues mira, resultó así, nosotros primero contra el Tamanca y las manchas, que diga Mirka con el Aridane. Bueno, nos tocó un grupo, un equipo bastante complicado, la verdad. Oye, ¿cómo te estás encontrando en esta temporada? Pues bien, de momento bien, empecé poco a poco, y he cogido más confianza con uno. Me han animado, como mi padre, como mi hermano, y todo el equipo, y poquito a poco me han salido las cosas mejor, y bien, de momento bien. Nada, y los felicidades por el gran trabajo que haces en este club, y enhorabuena por la temporada que estás haciendo con el club de Villachia de la Fecan del Área de la Odeca.